Bien, entonces, bueno, yo voy a avanzar un poquito, me lo va a permitir el PowerPoint y ustedes con su amabilidad. Efectivamente, el poder del lenguaje a mí, siempre le digo a mis alumnos, nombrar es crear y eso es lo que nos hace semejantes a los dioses. Entonces, cuando uno se lee el libro El Génesis y habla de que Dios vio que la luz era buena, apartó la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día. Y entonces, cuando la llamó, cuando le puso un nombre, se completó la creación. Y, bueno, en cierto modo, el creador algunas veces ha sido, como decían los griegos, ha sido un ser poseído de locura, un intérprete entre los dioses y los hombres. Alguien a veces políticamente incorrecto, por eso Platón no los quería, dicen, pero que en otras ocasiones olvidan, por supuesto, en la miseria y la grandeza del lenguaje, olvidan que de alguna manera también intentan hacer encajar a los demás en el lenguaje. Para Becker, la palabra era algo miserable, porque era algo que hacía que, de todas maneras, nunca estaba a la altura de lo que se esperaba, nunca estaba a la altura de lo que se demandaba de ella. En esa introducción sinfónica habla de que estos seres acurrucados y desnudos, los extravagantes hijos de la fantasía, esperan, no obstante, las palabras para, justamente, poder salir vestidos al mundo decentemente. Aunque la palabra, como digo, para el poeta nunca estaba a la altura de las circunstancias. Y, desde luego, de eso es de lo que habla ahí en esa rima conocida de todos. La palabra, como decía Octavio Paz, es el hombre mismo. Sin ella somos, como es un adjetivo que a mí me gusta mucho, somos algo inasible. El hombre es un ser de palabra y más todavía. Cuando una sociedad se corrompe, dice Octavio Paz, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Entonces, yo creo que este sería un poco el punto de partida del planteamiento histórico que yo he hecho a la hora de considerar el lenguaje como un instrumento represivo. Pero antes que o a la vez que la recreación del lenguaje, lo que aparece en una situación de represión política, en una situación de represión social, es el silencio. El silencio, efectivamente, se puede entender de muchas maneras. Pero casi todas las maneras que hay de entender el silencio, lo que llaman la retórica del silencio, tienen que ser significativas en la medida en que es un silencio querido, un silencio escogido en un ámbito de libertad en el que se puede elegir si hablar o callar. Pero cuando se vive en una situación política como la que se vivió en la España de la guerra civil y de la posguerra, verdaderamente el silencio no puede entenderse nada más que como una castración. Yo recuerdo aquel personaje de Tiempo de silencio, la novela de Luis Martín Santos, que decía, cuando no hablaba, no decía, no denunciaba, decía, me he dejado castrar. Y creo que esa es la expresión que resume lo que es el silencio impuesto o el silencio cómplice, que significa aquiescencia. Y, como digo, el silencio para que hable tiene que ser elegido. En la situación histórica en la que hemos vivido, en la época de la dictadura, el silencio ha tenido algunos efectos que a mí me gustaría resaltar y, de hecho, los comento en el libro. Ha podido utilizarse en algún momento como arma para luchar contra los vencedores, para rearmarse moralmente, para hablar en voz baja que no era un silencio exactamente, sino que era un silencio que parecía que lo era, pero no lo era. Y, desde mi punto de vista, históricamente el silencio más productivo es lo que yo llamo el silencio resistente. Es decir, un silencio en el que se habla para transmitir la experiencia de la derrota. Ese silencio, además, para mí es muy importante porque es el silencio justamente que están protagonizando, ese silencio resistente y esa actitud resistente, la que están protagonizando las mujeres. Entonces, en la dictadura, que callaron, pero atesoraron la experiencia, las vivencias y la memoria personal y la memoria familiar y social para, en un momento determinado, ahora, cuando ha sido posible, contar. Y eso es a lo que me refiero con el silencio resistente, porque es un acto nuevo de resistencia que, curiosamente, las está haciendo visibles, como es de lógica histórica que así resulte. Ellas han callado, ellas han atesorado esta memoria y ahora el hecho de contarlas de una manera protagónica, obviamente, las está haciendo visibles en este periodo que estamos viviendo de recuperación de la memoria histórica. En cualquier caso, el lenguaje es una poderosísima arma en manos y al servicio de la represión. Se ha estudiado mucho lo que significó, por ejemplo, para Hitler y para todas las directrices nazis el tema de cómo se podía hablar, cómo se podía hacer que algo que no era verdad pudiera acabar siendo una verdad, pudiera considerarse una verdad. Entonces, de entrada, muchas gracias al tripartito que ha hecho posible mi venida aquí a Málaga. Estoy encantada de estar en Málaga, como siempre. Y entonces, pues, agradezco la invitación y agradezco, por supuesto, la presencia de toda la gente que esta tarde ha venido a escucharme y a escuchar a Pura, por descontado. Bueno, entonces, como pienso volver a Málaga en otras ocasiones, espero, la próxima vez me gustaría tener algún almohadón en la silla porque es un poco difícil, si no, dada mi altura, que se me vea. Entonces, además de tener el micrófono en la mano, estaré sentada así, pero es francamente incómodo. Seguramente las medidas de la sala y las medidas de la mesa y de las sillas no las han hecho como es habitual, teniendo en cuenta el modelo femenino. Tenemos otras pruebas, ¿no? Los cinturones de seguridad y otras más graves, como las medicinas. Bien, muchas gracias por la presentación. Me ha hecho enrojecer un poco. No, no soy comparable con María Moliné. La verdad es que me gustaría, pero hago lo que puedo. Pero la figura de María Moliné y la mía no resisten comparación. Yo, en fin, intento aportar mi granito de arena, pero realmente hacer algo como lo que hizo María Moliné es difícil. Cuando Aurora me invitó a esta conferencia, a esta charla, me dijo que si podía hablar de María Moliné. Yo muy contenta. ...todo en el normativo, pues pensé, algo dirás de María Moliné, algo has de decir de María Moliné, y diré algo, poquito, pero que sirva como el resto del acto en homenaje a ella. Y entonces lo que dijo, no engaño, algunos detalles de María Moliné, y en lo que me fijé, de entrada, era una cosa que me había llamado mucho la atención porque es absolutamente femenina, es la dedicatoria del María Moliné. La dedicatoria dice, a mi marido y a nuestros hijos, les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. Bueno, ya tenemos a la ladrona, a la mujer pública que hace diccionario en lugar de estar remendando calcetines, preparando meriendas, etcétera, etcétera. Y entonces que en la dedicatoria salgan esto, intentar devolverles lo que tenían derecho pero no tuvieron porque ella se dedicaba a otros menesteres, bueno, pues no deja de ser interesante. Sí quería, antes de pasar a ver cuestiones del diccionario de la Real Academia, la cuestión de los ejemplos en el diccionario de la Real Academia, sí quería hacer una referencia a Vallejo Nájera, que ha citado Pura, que era el jefe del servicio psiquiátrico del Ejército Nacional. Cuando oyes esto, pues tienes bastante miedo, ¿no? Te da un poco, era un personaje realmente siniestro que utilizaba eufemismos, a veces utilizaba eufemismos. Él consideraba que la mujer era algo sagrado, cuando eran como él quería, ¿no? Si no, pues ya no eran. Y entonces las mujeres que no eran como él quería, consideraba que no deberían llamarse mujeres. Y llegaba a cuestiones eufémicas como a llamarlas marxistas delincuentes femeninos, para soslayar, para orillar la palabra mujer. Es decir, que teníamos por un lado las mujeres que a él le gustaban, tal como él quería, y si no, no eran mujeres. Que es algo que estaba constantemente apareciendo, de hecho, en el discurso que hacía Pura. Es decir, que si no eran así, entonces eran seres deleznables, eran lo que sea. Entonces, llegaba también en un alarde de no economía a llamarlas marxistas delincuentes femeninos. Bien, y no sé si la pincelada sobre María Moliné ha servido para ver un poco, o al menos es mi homenaje particular a esta mujer. Cortito esto sí. Entraría en la cuestión de hoy, que es la cuestión de ver algún aspecto del diccionario. Algún aspecto del diccionario. Intentaré rápidamente ver algún aspecto. He escogido un aspecto concreto, que son los ejemplos, porque dan mucho de sí. Cuando hablaba Pura también, con esta cuestión del eufemismo, ha dicho que individuo a individuo no quería decir lo mismo. Podía no querer decir lo mismo. Si algo anima en la lengua, es ver cómo la palabra individua cada vez quiere decir otra cosa que no procaz. Es decir, cómo no es verdad que la lengua esté marcada esencialmente, ideológicamente, y que esta palabra tenga este significado inamovible. Sino que vemos cómo es la visión que tenemos la gente sobre la lengua y sobre el resto de la realidad, que marcan o no las palabras de una manera determinada. Con una palabra de este campo semántico, con la construcción mujer pública, esto se puede ver perfectamente. Es decir, mujer pública, si alguien entra en un instituto y pregunta qué es, no hay ni una chica ni un chico que diga que es prostituta. Porque veremos, o qué quiere decir progresista, o qué quiere decir conservador. Porque hay diccionarios que conservador, conservadora, lo definen como la maldad más absoluta y en cambio diccionarios que lo definen como lo mejor del mundo. Lo siento, mire, es que yo tengo que, entre otras cosas, aguantar el micrófono. Sí, entonces, bueno, me avisan, pero de todos modos se oye muy mal cuando no se oye, porque normalmente... Bien, 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 entonces tenemos la revolución supuso el sacrificio de miles de vidas, ¿sí? Y hay que terminar con la injusticia y con los explotadores, que parecen ejemplos, pues, en cierta manera contradictorios. Pero, qué bien, que el diccionario muestra que pueden convivir perfectamente. Cuando yo analicé el diccionario, lo que hice fue, para aclararme, fue clasificar las definiciones. En mi inocencia decidí que, antes de empezar a mirar, en mi inocencia decidí que la mayoría de definiciones, de ejemplos de los diccionarios, las mujeres saldríamos por las características físicas. Pensé, bueno, esto está cantado. Y no, esto fue el segundo. En los diccionarios que yo he visto, la mayoría de mujeres salimos, en las definiciones, porque somos parientas de un hombre, por nuestra relación de parentesco con un hombre, especialmente con un hombre con el cual se tiene una relación afectivo-sexual. Entonces, en los ejemplos de la última edición, esto ya es así. Y entonces, ya no es así. Entonces, evidentemente, en el primer, en el grueso de los ejemplos, son características no físicas, el segundo apartado por el cual salían más las mujeres, es características físicas, el tercero son los ejemplos de relaciones de parentesco, el cuarto, ejemplos sobre oficios y dignidades, y en el quinto lugar, pues van los que no se podían clasificar en ninguno de estos cuatro lugares. Aquí más o menos tenemos los números. Características no físicas, 81, un 32,63. Características físicas, 44, la mitad. Es bastante espeluznante el dato. No extraña si miras la publicidad. Si miras la publicidad, pues ves que las mujeres salen en efecto por su cuerpo, o, por ejemplo, si ves las crónicas que hablan de las mujeres públicas, de las políticas, pues de las mujeres públicas se dicen cosas como si va vestida de rosa, o si era frágil, pero no se dice si es solvente. Es decir, son detalles para que se vea que no es algo apartado del resto de la realidad. Parentesco, filiación y amor, 53, más que características físicas. Oficios y dignidades, 48, también más. Y el orden lo seguía respecto al primer diccionario que analicé, que era el penúltimo, no este. Entonces mantuve la misma cuestión. Si ustedes miran los tantos porcientos, no dan bien, porque evidentemente hay ejemplos que están en un sitio y en otro. Cuando se habla de una mujer que tiene tal oficio y lo hace, y además es guapa, pues va a características físicas y a las otras. Ejemplos sobre características no físicas. Tenemos de características negativas, 37. Características positivas, 22. Características neutras, 22. Es espeluznante, pero más espeluznante era antes. Donde prácticamente o había muchísimas menos características positivas. Y el tanto porciento correspondiente. Y vamos a ver algunos ejemplos de características no físicas. Este 32,63% de características negativas. Tenemos esta mujer gusta de colorines, que no quisieron cambiar, ha quedado igual. Menos, Matilde es la menos estudiosa de mis hermanas. Este, por ejemplo, va a características no físicas y a relación de parentesco. De acuerdo, por esto los tantos porcientos no dan. Rasgos negativos tópicos, perdido, perdida, histérica perdida. Come cocos, es una come cocos. Sus teorías no tienen pies ni cabeza. Petardo, petarda, ya lo hemos visto. Libertad, este es inefable. Para ser tan niña se presenta con mucha libertad. Periquear, andar periqueando. Ya se sabe que no es nada bueno. Este, visto así, no se sabe si está dirigido a una mujer o a un hombre, pero está dirigido a una mujer porque va detrás de una definición que define solo a las mujeres. Que no he puesto aquí, pero advierto. Cuento alegre, mujer de vida alegre, maturrango, pendanga, habladora empedernida. Es decir, características no físicas. Entonces, fijémonos que tenemos nuevos, ¿qué quiere decir nuevo? Que han entrado en la última edición del diccionario, come cocos, petarda, periquear. Periquear, porque, sí. Es decir, que vemos que en la última edición del diccionario, pues, se introducen, aunque una propuesta fue, bueno, pues, saquemos los ejemplos peyorativos, sustituyámoslo porque no sean peorativos, porque sean neutros, bueno, pues, resulta que en la introducción han introducido más ejemplos negativos aún que los que había. Cuando, no voy a hablar de ello, pero una cosa que cuando miras un diccionario es evidente, en este también lo era, es que para la presencia masculina, hay ejemplos donde los hombres son vistos negativamente, pero están ampliamente compensados por los que son vistos positivamente o por los que son neutros. Por tanto, tenemos hombres honrados y hombres ladrones, hombres altos y hombres bajos, más altos que bajos, hombres de muchas características que dan una imagen, yo diría que equilibrada, más o menos equilibrada del sexo masculino, cosa que no pasa para el sexo femenino. Ejemplo de características, aquí hay un error, porque aquí debería decir, no físicas, y aquí debería decir físicas, ¿de acuerdo? No, hay más errores, no, 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 está bien, está bien. Características positivas, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de características positivas tenemos? Allende de ser hermosa o discreta, este es doble, por un lado, es para, fijémonos en el tipo de cualidad que se buscan las mujeres para que no sean individuas, por un lado la hermosura, por otro la discreción, que esté en su sitio, mujer, esa sí que es una mujer, mujer de honor, de tesón, de valor, estos son nuevos y se han hecho a imagen y semejanza de lo que pone nombre. Esa sí que es una mujer, es un ejemplo que es difícil saber dónde tienes que colocar, si es no físico o físico, pero yo lo he puesto como mínimo en características positivas y en no físico, dada mi bondad natural. Aquel, aquel, aquella, aquello, Juana tiene mucho aquel, que es una especie de gracia que se ve que tienen las Juanas, aquella mujer, aquella mujer tenía mucho gancho, conocía una chica fetén, aquí tengo un gran disgusto, porque antes este ejemplo decía, conocí en Sevilla una chica fetén y mira, para ahorrar le han quitado lo de Sevilla, cuando a mí me encantaba que fuera lo de Sevilla. Juana es primorosa en el cosido, lo he puesto en no físico, porque considero que es una habilidad, al lado de su marido ella vale mucho más, nuevo y sorprendente. Porque hay, no, porque hay una comparación y una comparación, es decir, que antes no estaba. Fijémonos que estamos hablando de un diccionario en que en la anterior definición no había ni una mujer inteligente, es decir, cosas que clamaban al cielo. Vos, vos don Pedro, sois docto, vos, Juana, sois caritativa. Bueno, pues volvemos a tener repartido las cosas que se tienen que tener. Y más, Catalina y Elena son los más inteligentes de mis alumnos, esta chica llegará lejos. Insisto, este es nuevo, esta chica llegará lejos, es el anterior, Catalina y Elena son los más inteligentes de mis alumnos. Tenemos esta redacción que combina, que hay en mis alumnos, pero bueno, bien. Características físicas. Atendiendo a su número. Ejemplos que se dedican a la ropa y a los adornos. Ejemplos que hablan de la belleza. Ejemplos que apuntan características globales. Ejemplos que se refieren a la maternidad y a la sexualidad. Ejemplos cuya característica básica es que son negativos. Creo que es interesante ver que la primera es ropa y adornos. Ropa y adornos siguen la crónica política, verán cómo tratan a las ministras. Y lo que la prensa gasta, que los comentaristas más sesudos y alguna comentarista han pasado a ser auténticas, digamos, personas que entienden en moda. Antes entendían en crisis y en, no sé, en inflación y en deflación y en recesión y en estas cosas. Y ahora entienden en moda. Ejemplos sobre características físicas. Ropa y adornos. Esta falda blanca pronuncia tus caderas. Juana iba con todos sus arrebiques. Era la que tenía la que él. Le plantificaron un vestido que daba miedo. Este es nuevo. Es peyorativo. Pepa viste con estilo. Este es nuevo. No es peyorativo. El vestido de la novia era todo un poema. Es nuevo. Es peyorativo. Lleva tacones para parecer más alta. Fijémonos que estos son la mayoría de ejemplos de características físicas de mujeres. Este tipo de cuestión. Entonces, bien, yo no sé si las mujeres deberíamos ser definidas por nuestra ropa o adornos. Bueno, sí que lo sé. Creo que no. No deberíamos ser. Y entonces, poner cuatro ejemplos nuevos, cuando ya son los más numerosos, me parece un poco falto de criterio. Por decirlo de una manera suave. Además, me gustaría decir que hay alguno que es negativo. Como, por ejemplo, esta última que lleva talones, tacones, para parecer más alta. Para engañar una vez más. O esta que lleva el vestido de la novia, que era un poema. Que sabemos que es una expresión despectiva. O le plantificaron un vestido que daba miedo. Que también es una característica, digamos, que critica el vestido. Tenemos los que hablan de belleza. Bastante bella. Tampoco hace falta pasarse. Es rabiosamente guapa. Esta mujer es preciosa. He puesto el de al lado. Aquel niño es precioso. Para hacer notar una cosa que pasa en los diccionarios. Y que tampoco extraña nada. Que los diccionarios suelen mezclar sintino a mujeres y a criaturas. Es decir, que hay un colectivo que son los hombres, a poder ser adultos, ni jóvenes, ni viejos. Que son el canon. Y luego hay grupos que son residuales. Es curioso que un grupo no minoritario como las mujeres pueda ser residual. Pero hoy no hablo de definiciones. Pero es muy aparatosa la presencia de mujeres y niños y niñas como si fuera un único grupo. Como, de hecho, hay, me parece que sale, pero lo anuncio también, hay una gran tendencia en los diccionarios, realmente sangrante, realmente desagradable, de juntar dos colectivos. Uno es el de las mujeres y el de las hembras animales. Y, en cambio, separar escrupulosamente el colectivo de los hombres y de los machos animales. Es decir, que por aquello nos llevaría lejos también de la mujer es natura, naturaleza, el hombre es cultura, o las mujeres, en el caso de juntarlas con las criaturas, ver a las mujeres como auténticas menores de edad. Yo soy mayor, pero tampoco es que sea de otro siglo, sí, pero todo el mundo. Aquí es de otro siglo, ¿verdad? Entonces, no hay problema por este lado, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente cuando yo era considerada una menor de edad. Tengo, sobre todo ahora, conciencia, porque cuando te pasa, haces ver que aquello no te pasa, que esto explica otras cuestiones. Pero si alguien recuerda el pasaporte anterior al que hay ahora, se hacía un pasaporte para alguien y su esposa. Es decir, esto era, y para sacar este pasaporte la esposa necesitaba el permiso, bueno, votaciones, edad para la votación, en fin, etcétera, etcétera. Por tanto, no es que el diccionario haga algo raro. Raro sí, no inhabitual, quiero decir. Características físicas. El verde dice mal a una morena, tenemos una morena. No por mucho pintarte estarás más guapa, una fea y una gorda. Paquidérmico, paquidérmica, matrona paquidérmica. Están en los negativos. Quiero decir que, por haber tan pocos ejemplos, ya que solo hay un 16,43 de ejemplos, podían al menos haber escogido un poco, con un poco más de gusto, en los ejemplos. Ahora tenemos los positivos. No, pues no sé por qué no hay positivos, pero hay alguno, ¿eh? Aquí tenemos otra cuestión, que es los ejemplos sobre características físicas, con un punto de enunciación determinado, que es el yo. Que son, esto en las definiciones no se lleva adelante, pero en los ejemplos sí. Y aquí tenemos, no llevo joyas, es todo chatarra, nuevo. Me enganché el vestido con un clavo, me entendí que era un ejemplo, que este vestido lo llevó a una mujer, ¿no? Se me ha escapado un punto de la media, también entendí. La cuesta me ha dejado hecha papilla. Es decir que, tenemos un tipo de ejemplo, realmente, fíjense que estamos... La mayoría son nuevos. Es decir que, hay algo que está pasando en los diccionarios, y es que en los ejemplos, el punto de enunciación está cambiando. Y aparece tímidamente ya, una primera persona femenina, que explica algo que le atañe. La pena es que siempre le atañen cosas, como si se engancha al vestido, o... Pero bueno, es el camino para que pueda hacer otras cosas, ¿no? Ejemplos sobre características físicas. Aún, el universo de lo femenino. Pues, un universo de lo femenino es las cuestiones que tienen que ver con la moda. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Algunos ya han salido. Los que no han salido. Esta falda se da de bofetadas con esta blusa. Ya no se estilan los polisones. Escote generoso. Marcar el vestido en la parte del cuerpo. Una falda de muselina en tonos pastel. Nuevo. Siempre lleva los zapatos y el bolso a tono. Nuevo. O los zapatos de tacón son un tormento. Cosa que es una verdad, como un templo, como se sabe y que está bien que el diccionario lo diga. Y tenemos pruebas que son un tormento, porque si fueran cómodos, los hombres, que son seres inteligentes, también los llevarían. Otra cuestión, estamos en el apartado 3, en el apartado 3 de relaciones, la mayor parte de las relaciones son heterosexuales. Juan y María simpatizan, que es nuevo, echarse novia. Fijémonos que el punto de vista es el masculino, porque si fuera femenino, tan heterosexual como es el diccionario, diría echarse novio. Por tanto, se está pensando en un protagonista masculino. Gil habla con Juana. Se ve que Juana no habla con Gil. Se ha enrollado con una mujer mayor que él. Recibir por esposa. Vuelve a ver un punto de denunciación masculino. No recibir por marido. Al lado de su marido, ya lo hemos visto, trata a su marido como a un trapo nuevo. Ejemplo que han introducido y que, bien, no creo que sea el mejor tipo de ejemplo que tengan que introducir en el diccionario. Ejemplos de maternidad. Fijémonos que de 53 ejemplos hay 10, es decir, que hay bastantes. Fijémonos que son ejemplos, aquí hay bastantes, hay 3, he puesto 3 de nuevos. Materno-materna, amor-materno, línea-materna. Escupido, fulana es escupido, es escupida a la madre. ¿El qué? Igual, que es igual. ¿Qué es igual? Sí, es escupida, fulana es escupida a la madre, quiere decir que es igual, es una fórmula, es en la palabra escupir, es decir, que tiene cierta razón que el ejemplo esté aquí, para decir que es, también se dice calcada, formas de decir, bueno, pues esta es una. Su madre la cargaba correazos, es nuevo, es decir, que fijémonos cómo está definida la relación materno-filial con las hijas. Guerra campal, era una guerra campal entre madre e hijos, que es nuevo también, o madrastra, entre politicastro, musicastro, etcétera, nuevo. Fijémonos pues que presenta, o hay ejemplos nuevos que inciden en esta relación negativa entre madre e hija-madre y hijos e hijas. Es decir, que es algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo, antes de entrar en el diccionario castellano de la Real Academia, yo primero revisé el diccionario del Instituto de Estudios Catalans, que es lo equivalente más o menos a la academia para el catalán. Y me asombraron muchas cosas que luego se fueron confirmando y reconfirmando en el diccionario castellano. Una de las cosas que me alucinó más del diccionario catalán, seguramente porque jamás hubiera podido tener la inteligencia de presuponerlo, fue que no había ninguna mujer que mirara. Me costó darme cuenta, pero un día me di cuenta que las mujeres eran miradas, eran observadas, eran criticadas, eran elogiadas, pero jamás una mujer miraba nada. Jamás era sujeta. Y otra cosa que me alucinó fue que en todo el diccionario catalán, en todo, no había ni una relación entre madre e hija. Entonces, hacía buena la definición de huérfano o huérfana, ¿verdad? Mientras sí que había relaciones entre padres e hijas. Entonces, fijémonos cómo se va escribiendo la historia. Cuidado, porque el diccionario no es nada más que un trozo de la realidad. Y los diccionarios, la gente que enseñamos, la gente que enseña, lo sabe más que nadie, son modelo. Son modelo. Entonces, ir a un diccionario y encontrarte según qué tipo de ejemplo, según qué tipo de definición, están induciendo al alumnado, a la persona que consulte aquello, a pensar de una determinada manera. Es decir, que es importante. Otro universo de lo femenino, lo paso por encima, es la boda. Siempre que se habla de boda, fijémonos que las bodas, hasta hace muy poco tiempo en este país, se hacían siempre entre mujer y hombre, y en cambio, solo se hablaba desde el punto de vista de la mujer. Menos en este primero... Yo no he hecho nada. Se ha apagado. Parece que está apagado el... El... Vale, vale, parece que va. Hay unos ejemplos que serían interesantes de tratar en profundidad. Una de mis ocupaciones es, como ha dicho la presentadora, la prensa y las noticias de malos tratos. Entonces, realmente coincide lo que pasa en la prensa y en los diccionarios. Y entonces, aquí tenemos algo que a mí me alucinó. Cuando se procedió a la renovación del diccionario, entre los ejemplos que decían que pondrían, estaba este. No es que lo propusieramos nosotras. Revisamos el diccionario tres profesoras. Esther Forgas, de Tarragona. Ángeles Calero, de la Universidad de Lleida. Entonces, nos dieron los ejemplos que tenían previstos introducir en el diccionario. Y entonces, en este diccionario, en el diccionario, en la nueva edición, estaba previsto introducir este. Su bárbaro esposo la golpeó, que era un ejemplo, pues que cita una cosa que desgraciadamente pasa. Y si pasa, está bien que se visualice, que no se haga ver, que no sucede. Pero, en cambio, nuestro pasmo fue absoluto cuando salió el diccionario, lo habían cambiado por este. Su bárbaro vecino lo golpeó, en lugar de su bárbaro esposo la golpeó. Y pusieron este, suele desahogar su cólera con su familia, que es nuevo. Y si bien es verdad que aquí puedes imaginarte un hombre, también es verdad que te lo imaginas. Porque, en este ejemplo, no se puede ver si quien suele desahogar su cólera con su familia es un hombre o es una mujer. Con lo cual, yo creo que el diccionario hace un flaco favor en el momento de representar la realidad. Si tengo tiempo, luego lo compararé con algo que pase en alguna definición. El que hemos visto trata a su marido como un trapo sucio, que también es un ejemplo nuevo. Bien, aquí tenemos ejemplos de oficios y dignidades, bajo el renado de Isabel II, enfermera, sor María del Tránsito, ir a la labor, es una soprano muy cotizada, respondo del buen comportamiento de mi recomendada, Juan y María son socios. La mayoría nos presentan, como antes hablaba pura, un estereotipo. Enfermeras, monjas, reinas, es decir, por un lado el elitismo y por otro lado un tipo de profesión que es este. Y además el diccionario en esto riza el rizo. Lo riza de la siguiente manera. A ver si yo me explicaré bien. El diccionario ha introducido no profesiones nuevas, sino profesiones nuevas para las mujeres. Las define como abogado-abogada, como aparejador-aparejadora, como arquitecto-arquitecta, bachiller-bachillera. Es decir, que en el lema del diccionario está claro que hay abogadas, aparejadoras, arquitectas, bachilleras, concejalas, edilas, gerentas, ingenieras, intendentas y médicas. Y alguna más. Pero el diccionario ha puesto algo así como utilícese también el masculino para el femenino. Esto lo pone en diminutivos, en abreviaciones, pero es. Y entonces, cualquier ejemplo que ha puesto en estas profesiones nuevas utiliza el masculino para definir, para ejemplificar la profesión para una mujer. Es decir, que el mensaje que está transmitiendo es que está muy bien a una mujer, si es abogada, llamarla abogado. Si es aparejadora, llamarla aparejador. Si es arquitecto, llamarla arquitecta. Es decir, que es una de las estratagemas que utiliza el diccionario. Hubiera podido poner un ejemplo distinto cada vez o poner dos ejemplos, uno con el femenino y uno con el masculino. Ha optado por transmitir la bondad de utilizar el masculino para el femenino. Que es esta cosa tan rara y tan curiosa que se exige con las mujeres, especialmente cuando los oficios están bien considerados. Cuando los oficios son no el de sirvienta, el de soprano, el de starlet, sino que son oficios considerados, valorados socialmente. Bien, no paso a las conclusiones, creo, porque me gustaría, creo que puedo hacerlo, mostrar, 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 mostrar esto que quería mostrar. ¿Qué sería la obra? Sí, redondear, redondear lo del maltrato. Me parecería importante redondear lo del maltrato. Y entonces, es sorprendente que el diccionario ponga en maltrato, bueno, aquí no es sorprendente, te envía a maltratar, esto es normal, es una remisión. Pero es sorprendente que en maltratar ponga tratar mal a alguien de palabra u obra, menoscabar, echar a perder. Sabemos, en la sociedad, normalmente, de dónde, hacia dónde va el maltrato. Y no han introducido ninguna excepción para hablar específicamente de algo que se debería de hablar, que es el maltrato contra las mujeres. Según el diccionario, si alguien viniera de Marte y leyera este diccionario, entendería que no hay ningún sesgo de género a la hora de hablar de los maltratos. Y que tanto maltratan mujeres a quien sea, como hombres a quien sea. En malos tratos, que es, además, aún más tipificado, delito consistente en ejercer de modo continuado violencia física o psíquica sobre el cónyuge o las personas con quienes se convive o están bajo la guarda del agresor. Es decir, vuelve a no marcar, a no decir directamente, a no poner aquello que el diccionario le gusta tanto poner, especialmente las mujeres. Como se puede ver en, por ejemplo, esta definición, donde dice a jamonarse, dicho de una persona, engordar cuando ha pasado de la juventud. Y entonces han introducido, no sé si se ve, especialmente de una mujer. Dicho de una persona, especialmente, no se ve, especialmente de una mujer. O forma, configuración del cuerpo humano, especialmente los pechos y caderas de la mujer. Si aquí no se ven en la obligación de decir, especialmente contra las mujeres, porque aquí se ven en la obligación de decir que esto les pasa especialmente a las mujeres. Cuando, de hecho, además, también hay una colección interesante de hombres ajamonados y de hombres que tienen, naturalmente, pues, también. Y, para completar esta cuestión, vemos que en agresión, agresión sexual, la que por atentar contra la libertad sexual de las personas y realizarse con violencia o intimidación, es constitutiva de delito. Si se fijan, aquí no hay ningún sesgo de género. Parece que cualquier persona, indistintamente, puede realizar una agresión sexual. O en abuso o abuso sexual, delito consistente en la realización de actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona, sin violencia. Bueno, esta definición es delirante, ¿verdad? Porque es muy difícil que la libertad sexual de una persona se haga sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento. Fíjense que esto completa la cuestión de los ejemplos que veíamos antes. Entonces, si venimos aquí, bien, podemos recapitular. Se ve, supongo, la mayoría de ejemplos se dedican a ilustrar rasgos no físicos. Hay más características no físicas negativas que positivas. Entre las características no físicas, muchos ejemplos se dedican a adornos, ropa, etc. Aparecen pocos ejemplos que se refieran a mujeres en su globalidad. Esto no se ha visto. Porque, claro, como no hay, es difícil ver una mujer como un ente que tiene distintas cualidades, vista como un conjunto, ¿no? Como un ser, pues, complejo con distintos intereses, distintas virtudes, distintos defectos, sino que se va a parcializar, ¿no? Con relativa frecuencia, los diccionarios, el RAE incluido, presentan mujeres que no son maduras o adultas. Esto no se ha visto, pero lo explico. Esto se acompaña de la asimilación de las mujeres con las criaturas. Aquello que yo antes he dicho que pasaba. La mayoría de relaciones que presentan los ejemplos, más de la mitad, son de carácter heterosexual. Muchos de estos ejemplos presentan protagonismo y actividad masculina y pasividad femenina. Esto, como no hemos visto los masculinos, queda en el aire. En todo caso, la pasividad femenina ha quedado bastante de manifiesto. No muestran relaciones de colaboración, sino, por el contrario, de competencia entre las mujeres. Este es otro sesgo que me impresionó mucho en el diccionario catalán y que luego se repitió en el castellano. Es decir, poner a las mujeres en competición. Entre los edificios hay una gran cantidad de nobles y reinas, por una parte, y de monjas por otra. Es decir, es otra de las cuestiones. Es nutrida la representación de profesiones tradicionalmente consideradas como femeninas. Monjas y maestras. Hay presencia de profesiones poco prestigiadas y en posiciones subalternas. No hay ejemplos que presenten a las mujeres como dueñas de posesiones. Claro, luego tú te miras el mapa de las posesiones mundiales y vemos que en un diagrama, que es un queso, todo es de un color y luego hay una rayita, que es lo que poseen las mujeres. Bueno, pues los diccionarios también lo inciden en ello. La aparición de religiosas y santas habla del catolicismo como otro sesgo característico del DRAE. Utiliza muy escasas referencias a creadoras, escritoras y obras de autoría femenina. Fue otro de los aspectos que estudiamos las escritoras que salían. Y escritoras salían muy pocas y casi siempre repetidas. Por ejemplo, había una gran frecuencia de Teresa de Ávila. Supongo que, porque como no la han leído bien, la deben considerar un modelo de mujer que realmente no corresponde a la realidad, a lo que hizo y a lo que escribió. Y entonces, pues la van poniendo como modelo que deberíamos de imitar. Y aquí pongo esto, el segundo libro. Es un libro que es el análisis de este segundo diccionario, del último diccionario de la Real Academia, este de Mujeres y Diccionarios, Evolución de lo Femenino en la vigésima segunda edición del DRAE, que es una publicación del Instituto de la Mujer. Este es un estudio de unas 500 páginas, es decir, es bastante exhaustivo. Lo hice con Ángel Escalero y Esther Forgas. Y, bueno, si lo venden, lo venden muy barato. No sé si esto es bueno o es malo. Y si se pide, normalmente lo envían gratis. Es decir, que es fácil acceder a él. Y luego, en primer lugar, he puesto uno de los primeros análisis que hicimos en Nombra. Yo soy de Nombra a la Comisión Asesora para Cuestiones del Lenguaje del Instituto de la Mujer. Y entonces, en Nombra, hicimos un primer análisis de la edición anterior. Y aquí hay el artículo, un artículo largo, de la 37 a la 99, de un libro también del Instituto de la Mujer, del Serie Estudios, en este caso 53. El segundo, el tercer libro, es un libro en catalán. Está aquí puesto para otro tipo de público. Y sí que me gustaría decir que no hay que confundir, creo que deberíamos deslindar bien la cuestión de lo políticamente correcto con la cuestión de llamar a las cosas por su nombre. Lo políticamente correcto es un afán muy provinciano, muy circunscrito. Es algo muy yanqui. Es algo muy poco propio de aquí. Y consiste en no decir a las cosas por su nombre. Ya sabemos que la lengua se puede utilizar como se utiliza. Y si Vallejonaje era para no decir mujer, hacía lo que hacía, hemos visto que había una dificultad realmente importante entre diferentes miembros del gobierno de decir la palabra crisis. Y entonces decían cosas como desaceleración económica, que es mucho más largo, es muy anticonómico, o, en fin, lo que fuera, para no decir la palabra. Son realmente posturas enternecedoras, pensando que si no lo dices, como decía Sor Juana Inés, si no nombras el coco, el coco no viene. Bueno, el coco viene igual normalmente, si lo nombras. O, por ejemplo, en Cataluña me acuerdo cuando hablaban de una conducción irreversible o una conducción efímera para no hablar de una cosa que se llama trasvase, que quiere decir llevar agua de un sitio a otro. Y entonces ocultaban esta manera de hacerlo. Entonces, el políticamente correcto es básicamente esto. Es no decir a una persona gorda, o no decirle baja. Pues mire, yo no es que no sea alta, yo es que soy baja. Es decir, no me importa, soy baja. Y no me importa decirlo. Entonces, el políticamente correcto va por aquí. Va por aquí. Lo que se propuna cuando se dice que se hable de las mujeres y de los hombres es justamente no utilizar eufemismo. Yo ya entiendo que una sociedad que valora más lo masculino que lo femenino no deja de ser un eufemismo halagador que en lugar de hombre, de mujer te digan hombre. O en lugar de profesora te digan profesor, ¿verdad? Pero yo soy partidaria, les agradezco mucho la intención, de decirme por mi nombre. Y aunque ya sé que es más importante ser hombre que mujer, yo me quiero referir a mí misma como mujer. Y aunque ya sé que es mucho mejor ser profesor que profesora, yo me quiero autodenominar y denominar a las personas que sean de sexo femenino como profesoras. Quiero decir porque la cuestión de lo políticamente correcto creo que aquí nos confundiría. Lo que yo estoy hablando hoy o la cantidad de gente que está implicada en hablar de una manera más fidedigna en escuelas, en institutos, en los medios de comunicación, en el cine, en la literatura, es mucho más antiguo, mucho más importante y mucho más profundo que la cuestión de lo políticamente correcto que, insisto, es en realidad buscar eufemismos para cosas que no se quieren decir por su nombre. Entonces, yo, que no estoy por los eufemismos, que no estoy por este tipo de cuestión, lo que reivindicaría por lo que hace a los diccionarios, pues es que si los diccionarios, como dice la Real Academia, deberían ser notarios de la realidad, es decir, certificar lo que es la realidad, aseguro, puedo asegurar, que un diccionario que tiene una presencia femenina en los ejemplos del 16,34%, no se ajusta a lo que es la realidad. Y como no se ajusta a la realidad, este diccionario lo que tendrá que hacer, si quiere que, digamos, bien, que no tenga un enorme desprestigio, será, pues, poner las cosas tal como son y hacerlas ver tal como son. Y bien, yo acabo aquí la exposición sobre los diccionarios. Gracias. 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 Yo quisiera decir una cosa. Es decir, yo soy profesora y, bien, entonces, utilizas para las clases, pues, lo que hay. En este sentido, la literatura, pues, te da, yo diría, muchísimo margen, ¿no?, para, porque realmente las mujeres han escrito siempre, hemos escrito siempre. Entonces, en este sentido, cuando hay una cuestión, ¿cómo tratas los diccionarios en clase? Entonces, yo hoy he explicado la cuestión de los ejemplos como está. Podría haber enfocado de otra manera esta charla. Entonces, es un poco, quizá, desmoralizadora decir, caramba, pues, ¿cómo lo hacemos para trabajar el diccionario? Entonces, evidentemente, es posible y, además, es facilísimo trabajar con diccionarios en una clase. Porque la clase te viene hecha sola. Es decir, si tú en una clase dices, para mañana, mirad cuántas líneas ocupa hombre, cuántas líneas ocupa mujer, y apuntar los ejemplos, tienes la clase hecha. Es decir, que sería aquello de, muy bien, el material que tenemos es el que es, pues, lo único que tenemos que hacer es, entonces, la cuestión de la mirada. Y que la mirada sea una mirada crítica. Lo digo porque podemos hacer dos opciones. Esperarnos a que los libros relaten cómo es la literatura. O introducir de entrada las literatas desde que existen. Que, al menos, que yo tenga noticia, el 2000 a.C., pues, ya existían, ¿no? Tenemos obra, además, mucha de Endewana. Entonces, podemos esperarnos a que el libro lo relate. Podemos avanzarnos y decir, el libro no lo pone, pero entra en examen. Esta es esta y lo voy a explicar, ¿no? Entonces, el diccionario es muy fácil trabajarlo siempre que hagamos otra cosa que tiene, además, que ver con algo que hacemos normalmente en clase. Que es enseñarles lo que es una mirada crítica. Y, por tanto, utilizar aquel elemento justamente para que se vea lo que podría ser un diccionario, bien organizado un diccionario, que superara este estado de cosas de una serie de señores que consideran que hay dos grupos humanos y que estos grupos humanos están subordinados de esta determinada manera, ¿no? En catalán, el caso es el mismo. Es decir, en catalán tenemos poeta que, como en castellano, queda marcado por el artículo. La poeta, el poeta, ¿no? No, a ver, yo lo sitúo. Y luego, es decir, tanto en catalán como en castellano, poeta es una palabra de género común en la cual el artículo marca, como taxista, digamos, marca el sexo de la persona a quien ejerce la profesión. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, en Cataluña, con la nueva edición del diccionario, se hizo una cosa muy interesante, que fue preguntar a las poetas si querían llamarse poetas o poetesas, que es el equivalente a poetisa. Y entonces, las poetas decidieron que se querían llamar poetas. Entonces, hay en la entrada poetesa una remisión a poeta como forma de llamar poeta. En castellano, en castellano pasa lo mismo. Tenemos poetisa, no tenemos el equivalente masculino, entonces tenemos poeta. Él o la poeta. Entonces, poetisa, ya Carolina Coronado opinó sobre la bondad o la maldad de la palabra poetisa. Es decir, que es una polémica que arrastramos desde hace tiempo. Entonces, hay dos posturas. Hay las mujeres entre las cuales creo que te cuentas que, como poetisa, lo que haces tú es decir, aunque poetisa es una palabra que se utiliza peyorativamente, yo la voy a reivindicar y voy a decir que soy poetisa. Me parece que es tú. Lo he visto por la cara. He visto que era esto. Que es lo mismo que hacen las bolleras, los maricones, los negros, sí, sí. No, 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 a ver, ¿qué hacen? Ah, soy bollera, vale, pues lo soy. Y a partir de aquí digo, porque yo soy, pues yo soy maricón, ¿qué pasa? O yo soy negro, no me digan de color. Es decir, que es una táctica o una estrategia absolutamente clásica de un grupo oprimido, de coger la palabra que le discrimina y utilizarla como bandera. Bien, que creo que es... No, bien, yo en todo caso digo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Es decir, estaremos de acuerdo, supongo, sí, que poetisa para según quién es despectivo. Y que durante mucho tiempo fue despectivo. Ah, no, no, bien. La gente que decía, no, las mujeres no son poetas. Es decir, la utilización es como mujer pública. Es como este tipo o individua. ¿Puede descargar también? Claro que se puede descargar. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Sí, ¿no? Sí, tú no con poco éxito, no con mucho, pero que aquí lo que hay es esto. Es la cuestión esta de decir, ¿cómo es? Hay dos posturas básicas. ¿Cómo es peyorativa? No la uso. O ¿cómo es peyorativa? Le doy la vuelta. Y la uso justamente para reivindicar. Y para reivindicar que hay una especificidad que me interesa remarcar con lo que yo digo y lo que yo hago. La cosa sería así. Sí, pero es un poder a ratos. Es decir, es un poder porque hay mujer pública, ya no hay quien tenga poder para decir que… Es decir, que hay un poder que viene dado por el cambio. Es decir, que viene dado porque realmente aquello se descarga. Y aunque tú quieras, no puedes cargarlo de sentido. Entonces, es muy posible que la utilización de la palabra poetisa por parte de las poetisas la descargue de negatividad. Bueno, ¿ya ha puesto el mail? Sí. No, no ha puesto el mail. Ponga el mail. No, no sé. El papelito está. No, el mail no está. Sí, sí está. Vale. Eso, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero me cierran la puerta si no llego. Ahí. Pues, justamente a propósito… ¿Termino? ¿Qué? ¿Quién quiere una lectura? No, ella quiere. Ah, bueno. No, no importa. Es que era a propósito de lo que estábamos diciendo de redefinir las palabras y de utilizarlas para darle otro sentido. Yo creo que, históricamente, uno de los procesos que hemos vivido más interesantes y, además, recientes, ha sido el de las Madres de la Plaza de Mayo. Las Madres de la Plaza de Mayo, el gobierno argentino, cuando empezaron a reivindicar que aparecieran sus hijos, les llamaban las locas. Y, de hecho, las locas de la Plaza de Mayo. Ellas, en principio, hicieron algo interesante que fue apropiarse de esa palabra. Es decir, somos las locas, vale. Las locas. Pero es que, además, vamos a convertir el papel que tradicionalmente se les ha dado a las mujeres, que ha sido el papel de ocuparse de sus hijos, lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Y ese papel social, ese papel patriarcal, lo vamos a convertir en una reivindicación política. Entonces, ¿qué hacen las madres, las buenas madres? Ocuparse de saber dónde están sus hijos. Pues nosotros queremos saber. Y no vamos a esperar hasta que no sepamos dónde están. Entonces, por esa insistencia, por esa vía, es por la que se reconduce o por la que se redefine o por la que se invierte el papel y el sentido que tienen las palabras. Entonces, yo algunas veces, cuando voy a hablar de estas cuestiones referidas a las mujeres, digo, claro, es que tenemos que reivindicar nombres como rojas o nombres como individuas. Porque eran también, no lo olvidemos, mujeres independientes y mujeres que llevaron a cabo estrategias de lucha contra la sumisión y contra el poder del patriarcado. Entonces, en ese sentido, claro, la cuestión está en dar el primer paso que decía Eulalia. Primero, el sentido crítico. Ayer estuve yo con mis alumnos, un grupito que tengo de 25, viendo si las mujeres estábamos en la historia o no, con su libro de texto de segundo de la ESO. Y ellos solitos llegaron a una conclusión, que estamos en los libros de historia, en las páginas impares y metiditas en un recuadro. Como metáfora es estupendo. Hombre, son los de terceros de la ESO y además es un grupo que el pobre se entera de las cosas reguladas. Pero eso, como metáfora es estupendo. Estamos en las páginas impares y metiditas en un recuadro. Una manera de estar en la historia. Claro. León, ¿verdad? Un un pas, un Nobody All Works. Un, persona, un actor. Un ser en un satin starts.